Madre, madre, despierta, te quiero decir algo y quiero dedicarte a algo que hace mucho no te he podido decir, escúchalo. Gracias a ti voy a seguir, gracias madre al estar aquí, eres tú quien me hace vivir, ojalá y no te vayas de mí. Tú eres lo más lindo como madre en esta vida, en la buena y en las malas, tú me abrazas y me cuidas, yo te quiero. Eres solo amor sincero, es que madre solo hay una y esa tierra que prefiero, es muy poco lo que hago, tú mereces esto y más. He caído tantas veces y siempre conmigo estás, hemos sufrido, hemos llorado tantas veces, tu cariño es como un aje que siempre se me aparece. Te doy gracias por sacarme adelante, mi corazón siento orgullo, por eso quieres cantarte, pues cariño. Esto es amor, eres dulzura, siempre estás con tu sonrisa y te ríes de la amargura. Es mi verdad, me has enseñado a analizar, por mi tú te has esforzado para que pueda triunfar, eres la única, la que me supo valorar, la que me sacó adelante y nunca me quiso soltar. Gracias a ti voy a seguir, gracias madre al estar aquí, eres tú quien me hace vivir, ojalá y no te vayas de mí. Gracias por quererme mucho, eres lo que más yo amo, eres persona tan buena, por eso juntas aquí estamos. Madre linda, madre hermosa sin dudarlo, orgulloso de mi madre, por eso hay que celebrarlo. Quizás no soy un buen hijo, pero siempre me valoras, cuando yo tengo problemas, tú eres la que no me ignoras. Por lo poco que hemos tenido, hoy maravilla, por lo malo que yo he sido, hoy me pongo de rodillas y le digo que no me dejes solito, que me acompañe a la meta, que mi amor es infinito. Hoy le canto, por eso hice esta canción, quiero que nunca se salga de mi vida y corazón. Gracias madre, porque tú siempre me haces falta, esta canción es mi vida, guárdela como una carta. Tengo miedo de que no me vea triunfar, pero el miedo real sería que me vayas a dejar. Gracias a ti voy a seguir, gracias madre al estar aquí, eres tú quien me hace vivir, ojalá y no me vayas a seguir. Gracias madre, por ti siempre sigo vivo, te amo tanto, sin decirte por eso es que te lo escribo. Te agradezco, por los consejos que me has dado, la humildad y el respeto siempre me lo has enseñado. Orgulloso estoy, al tener la mejor madre, la que siempre hizo el papel que nunca pudo hacer mi padre. Le reconozco, reconozco tanto esfuerzo, la he visto llorar la sangre del dolor que ha sido inmenso. Y ha enfrentado, a lo golpe y la crueldad, ha reído con nosotros con tantas sinceridades que la admiro. A veces lloro si la miro, sentada llorando tanto, aguantándose el suspiro. Nadie como usted, resolviendo bien la cosa, esta canción le dedico con un beso y una rosa. Me despido, que no se vaya, yo le pido, si se la lleva algún día, que sepa que la he querido. Gracias madre, te quiero mucho, madre solo hay una, te amo, problema, problema, usted lo resolvió. La admiro mucho, gracias, custodio. Gracias.